¡Suscríbete! 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 Introduciendo coordenadas de hipermotor. ¡Vamos! ¡Mírate! ¿Y si acaso pudiera pasar? Prometo encontrarte. ¡Vale! ¡Kijin! ¡Hemos llegado! ¡Es hora de camuflarse! ¡No! 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 ¡Nos vemos, Nd5! ¡Estupendo! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Suena bien Gracias Oye, ND5 Tengo una tarjeta para liberar a Ankh Me la dio una tal líder del Alba Escarlata Que trabaja con Kris Tira Menudo problema ¿Qué? ¿La conoces? Jalen y yo fuimos a una subasta suya Y no acabó bien La culpa es de la contrabandista Eh, ND5 Bueno, ND5 Vámonos Oído, Key Oído, Key Bueno, loco ¡Suscríbete! El ruster tiró su baliza rastreadora. ¿Cuántos cazos está ahí en la zona? Deben de estar limpiando la nebulosa. Procuremos que no nos limpien. Con cuidado. Esto está minado. Acercándome a ellos. Acercándome a ellos. Tenemos un nido retorno. Que no se escapen. ¡Más bien! ¡Vas mejorando, ok? Ojo que eliminas. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a conducir! ¡Gracias! 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 Estoy lista. ¿Estás cerca? ¡Gracias! ¡Gracias! Porque tú tienes una sorpresa preparada para los imperiales. ¿Estás segura de que esta es la mejor forma de aprender a usar armas pesadas? Oye, fuiste tú quien me dijo que la buscara. Sí. Últimamente he sido bastante irresponsable. ¿Cuál es el plan? Vamos a volar el convoy. ¿Seguro que no quieres saquearlo? Es menos lío. Tu mascota. ¿Qué es? ¿Nix? Es un mercal. Bastante raro de ver. No sé de qué planeta es, la verdad. La mía era un bestia vil común. Murió cuando el imperio derribó mi nave. Así que vamos a reventar ese convoy. ¿Has disparado antes un Z6? Pues... En canto no es que hubiera muchos. No es muy difícil. Levanta con las rodillas. Brazo firme arriba. Empuja y disparas. ¡Pruébato! ¡Oh! Y cuidado con el motor. Gira como un cardadillo. ¡Uf! Pues sí que pega. Oye, se te da muy bien. Pensaba que el imperio te había quitado las armas. No veo que te falten. ¿Estos dices? Son un par de petardos de plasma que tenía guardados. Nunca pensé que volvería a usarlos. Vale. Ahora toca esperar. ¿Oye, es eso? Es el convoy. Ponte en posición. En cuanto crucen, volaré las minas. Y después abrimos fuego. No te escondas. Usa los escudos contra esas armas pesadas. ¡Vamos! ¡Usa mi escudo contra esas armas pesadas! ¡Esto es una soldada adrenalina! ¡Vamos! 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 ¡Ya lo tenemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquiremos las armas! No he dicho nada. Vienen los huertos. ¡Los veo! ¡A por ella! ¡Vamos, Trasters! ¡A punto! ¡Vamos allá, Anís! ¡Acabemos con ellos! ¡Más abajo, Anís! ¡A por ella! ¡A por ella! ¡A por ella! ¡Venida por mí, Escoria! ¿En serio? ¡Estás de broma! ¡Fracias plasma! ¡Venga, Anís! Buena tontería. Creo que ya no quedan más. A ver si Rooster tiene lo suyo. ¡Venid a por mí, Scudia! ¿Está todo? En parte, pero con esto servirá. Oye, tu mascota bestiabil, ¿cómo se llamaba? Golpetazo. Siempre daba golpes con la cola izquierda en el suelo cuando estaba feliz. Me encantaba estar así, al aire libre. Nos encantaba. ¿No te animas entonces? La vida en calma nunca ha sido lo mío, la verdad. Gracias, Kay. Y cuida bien de Nix, ¿quieres? No lo dudes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!